Tu ganso grita, suéltalo, tu ganso llora A Stinger con este Rubik, tenemos también a Héctor K1 con este Bloodseeker Y por último tenemos a Chris Luck con esta Reina del Dolor, la Queen of Pain Así que vamos a ver que tal le va... Se murió el jabalí, listo, vamos a ver en top Secret Finalmente el amigo Héctor, Splinter Blast por parte de Slade Se está dando duro en la parte de top, otro golpe más por parte de Héctor Sigue aquí Sacred, Stinger retrocede un poquito más, un poco de golpes Listo, Sacred, vamos a ver en la parte de abajo Sigue timado, Scofield el Sol y molestando este campo de Trolls Para que no haga pull, para que no moleste Vamos a ver de nuevo en la parte de mid Chris Luck Tiene que retroceder con poco HP Activa lo que es este tanguito, ahí es tranquilo, a regeneración Vamos a ver entonces en la parte de top de nuevo Listo Vamos a ver Listo por ahora Stinger, otro golpe más Sacred, Stinger sigue peleando, se puede morir Sacred, Splinter Blast y first Blast A favor de los chicos del Infamous Gaming Y Héctor sigue golpeando Héctor se puede llevar a double kill Héctor mata uno Cuidado, Sacred tiene que salir de aquí Héctor, ese total ocaso Sacred, Sacred Se puede morir Y Héctor Vamos a ver, ahí está K1 señores Nadie lo ocaso dice Muere entonces También el amigo Sladin 1 a 1 el marcador Vamos a ver entonces Scofield el Sol y Whisper Vamos a ver por aquí Stinger ¿Dónde está? Sí sale el pull, sí sale, sí sale Ahí está Listo, ya regresan por aquí Vamos a ver en la parte de abajo De Phantom Lancer Hoof Stomp por este Oh, adiós No, este es War Stomp Del centaurito de aquí Hoof Stomp es del centauro Pero el héroe Este de acá es el War Stomp Yeah Listo Vamos a ver entonces Sacred en la parte top Se puede estar muriendo Fairy Fire Y Héctor se va a llevar el kill Sobre Sacred 5 a 4 el marcador Se están dando duro los chicos También en la parte top Mientras tanto Chris Lock En la parte mid No tan cómodo también Si vemos por el tema de las hits Se han denegado 14 Tiene 32 Las hits un deny Mientras que aquí El laundry tiene 41 Las hits Y 14 denies Así que vamos a ver Cuál sería la build Del Spirit Bear Fácil se va por Madness Creo que va a sacar Madness ¿No? Sí, Azul Cuiraz Madness Yep Mid Se va a ir mid Vamos a ver acá abajo Sladin Va a de guardear Sí, de guardeo rápido Uno Dos De guardeando rápido Vamos a ver por aquí entonces Whisper Ya está Sacred Ahí está Roboceta Y va a avanzar Y va a avanzar por la parte de top Dejando a Chris Lock Ahora sí tranquilo En la parte de mid Creo que Timado Se va a pasar en jungla Un ratito Que vaya línea Es como que Te puede llevar una olea de Chris Pero aquí puede aprovechar La jungla Uno, dos Tres campos de neutrales Creo que es mejor Aquí podría aprovechar más Mientras tanto Scofield el Sol Está guardando el Carapace Y ahí está Roboceta Con este Raptor encima Sigue peleando Scofield el Sol Y Sacred Lo quiere encerrar rápidamente Uno Ayuda mi hermano Le dice Telekinero Savage Or Utilizada por parte de Roboceta Que no puede hacer mucho Sigue peleando con este Cloudware Ahí en fail En un segundo más Papita que puede morir Ahora la tier Uno ayuda Papita que se va a morir Adiós Papita Muere la Winterwebler Entonces al final En la parte de abajo A manos de Whisper Whisper lo solea Y Roboceta Cuidado con Sacred Se puede morir Roboceta Roboceta Esto muere los hitos 300 de error Siguen avanzando rápidamente Los chicos de Viscose Y ahora Roboceta En el objetivo Le dice Study loco Sacred le pone ahí El cuerpito Al amigo Héctor Pero Héctor lo va a buscar A Roboceta Tú eres mío Loco Tú estás bien mal Otro golpe más Roboceta intenta pelear Fairy Fire utilizado Killing Spirit para Héctor Siguen avanzando los chicos Rápidamente también se puede morir Sacred acaba de llegar también Chris Black Y Sacred intenta escapar Rápidamente Power Cogs Va a utilizar No Tiene Battery of South disponible Rápidamente Battery of South Va a llegar rápidamente también Papita 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 Pero no No hay Sinister Gaze tampoco Y se van a retirar Pero si hay lo que es el Hookshot Está arriesgando bastante Sacred Aquí no hay mana Entonces para la Queen of Pain Se va a ir la Queen of Pain Vamos a ver Llega el Soli Justo para utilizar ese Impale Retrocede rápidamente el Soli Y le va a costar caro Pero salva a su Queen of Pain A la Reina del Dolor A su Reinita La salva Y al final el Soli Va a morir a manos de Timado Hay una runa de regeneración En la parte superior Que puede ir aquí Rápidamente para Chris Black Y listo En botella Esa runa de regeneración La utiliza inmediatamente Y vuelve a la parte Está el Guarcito Vamos a ver por aquí Timado Stinger Vamos a ver Whisper Vamos a ver por ahora Los muchachos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver entonces Por ahora Héctor en la parte De top Trabajando lo que vendría a ser Esta Yasha Luego quiere completar Lo que vendría a ser También una manta Ya tiene la Maelstrom Al menos puede lidiar A ver si el proc El proceso se activa De esta Maelstrom Puede hacer daño considerable A las ilusiones Del Phantom Lancer Aunque Phantom Lancer No creo que vaya a pelear Aquí abajo Timado En la última partida También estuvo algo Ausente en las peleas Estuvo preocupándose En su farm Lo cual no está Mal Pero a veces Sus compañeros Arriesgaban bastante Que cuando ya llegaba Timado Sus compañeros Estaban muertos Y ya estaban con Vibars encima Y no podía pelear Tranquilo Entonces Ahora lo van a matar A Sacred Posiblemente Sacred tiene Hookshot Para escapar En todo caso Sobre su compañero Utilizar El Carapace Muy bien Utilizado Por parte De Scofield El Sol Y ya utilizaste También lo que Viene a ser Ese Cole Embrace Y ahora Sladin Puede ser La próxima víctima Primal Road Utilizado Todo el aliento Haltz Coleen Nos trae En la cara De esta Winter Wyvern Sladin va a morir Dos bajas Por parte De los chicos De Infamous Y ahora se va a morir Papira Body Block Por parte del Sol Y se lo van a dejar A Stinger Y al final Stinger Se lleva el kill Sobre Papita Double kill Para Stinger Tres bajas Por parte De los chicos De Infamous Gaming 7 a 15 El marcador Y en 13 14 minutos Prácticamente 11.000 De diferencia De valor neto Vamos a ver Por aquí Whisper Sigue avanzando Whisper Whisper Vamos a ver La parte top Scofield El soli ¿No? Listo Por ahora Vamos a ver Robo Z Es que si Yo estaba mencionando Que se va a ir Por Desolator Porque eso he visto Y si se va a ir Por Desolator Si Está trabajando En sus dos Mitri Hammer Y yep Porque ya tiene Lo que es La Blackstone Aquí en el Long Read Y en el Spirit Bear Tiene Madness Tiene Facebook Tiene el Palo de Escoba Y está trabajando En los dos Mitri Hammer Así que todavía Le falta para trabajar En eso Mira La pelea en la parte top La pelea épica Llega a Scofield No te creo Mano No No te creo Ay Ay Dios mío Es Scofield hermano Héctor matando Atimado en la parte de top Tremendo Scofield Una Forstaff Un empuje Impale Y fue Y en la parte de abajo Se pusieron hookshot Whisper pelea con Sacred Lo pueden matar Entonces a Whisper en la parte de abajo Cuidado No te mueras Wilson Wilson se muere en la parte de abajo Entonces a mano de Sacred Papita Sladding Roboceta le da su propina Entonces a Roboceta Y ya tiene 10k de valor neto Prácticamente le dobla el valor neto A Atimado Teniendo 5700 Ya llegó a 10k Aquí Vamos a ver entonces por aquí Papita Sladding Sigue por aquí Entonces Chris Luck En la parte de abajo Waldir Listo Vamos a ver por aquí Stinger Vamos a ver la parte Chris Luck Se puede morir Chris Luck Se va a morir Si muere Chris Luck Al final por aquí Scofield El Sol Y en problemas Scofield Impale Ah Todo Que fue eso mano Un impale Un ravage Cuidado Y Scofield Aún así se muere Hookshot por parte Del amigo Del amigo Sacred Sobre Stinger Stinger Ha robado los Power Cops A ver Pasa Le dice Llega el Hilbert Smasher A Fede le aplaude Tienes Thunder Club Y por aquí Watson Avanza entonces Utilizó el Prime and Roll Lanza sus hachas Y se va a morir Sacred Se puede morir También Sladding Le pones el Raptor encima Estudia Loco Le dice Sladding Otro golpe más Mega kill Stinger Entonces para Héctor Héctor Sigue peleando Sin y Sergey Utilizando también Un par de papitas Llega también Stinger Para utilizarlo Que es el fail Sigue prendiendo Rápidamente Los muchachos Se muere La Winterweaver Rápidamente Va y va por parte De Sladding Y su Winterweaver Y van a pelear Con Roboceta Double kill Para Whisper Sigue peleando También Scoff y Lesslie Tiene canapé Activa el canapé Fren un rato Por ahora A Sladding Triple kill Para Whisper Y llega rápidamente Para pelear Timado Timado Podría estar en problema Rápidamente Los chicos Se dan media vuelta Scoff y Lesslie Está preparado Para utilizar el Mana Burn En cualquier momento Y poder matar a alguien Y ahí está Llega también El amigo Chris Luck Lo silencian Atimado Timado No puede hacer mucho Ultra kill Para Wilson Siguen paseando Por aquí Los chicos De Bisco Cuidado Con Timado Timado Stinger se cuenta Con Timado Rápidamente Sin hacer que ir Por parte de Papita Papita Que se puede morir Ahora Scoff y le avanza Tiene impale Y Chris Luck Le dice Déjamelo Impale utilizado Y se va a morir Papita Double kill Y Timado Sigue peleando Por aquí Cuidado Utiliza el Phantom Rush Para hacer Espero que le guste La transmisión Muchas gracias Listo Por ahora Scoff y El osito Hermano Le dan su Propina Entonces Roboceta Whisper Vamos a ver En la parte De abajo Héctor Trabajando En su BKB Muy tranquilo Trabajando En la BKB Héctor Ay 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 Bro Ahí está Vamos a ver En la parte De abajo Es que tiene La Orkid Bueno 18 minutos Orkid Y ya tienes 1600 dólares En la bolsa Tienes Dos Null Talisman Tienes Botella Loquitos Ahí está Entonces El Spirit Bear Todavía le falta Un Mittlehammer Más Para que Ah no Ahí está Listo Entonces Roboceta Ya tiene La Desoladora En este Spirit Bear Avanza El Ondreed Y Wilson En la parte De abajo Imparable Matando Atimado Whisper Lo logra matar Atimado En la parte De abajo Prácticamente También recibe Ayuda Roboceta En problemas Si te mueves Más hermano Te van Se muere Roboceta Nada que hacer Roboceta Gaa Dice Estimado Estimado Escribiendo Gaa What a ¿Qué pasó? Dance Game Ah El Dance Game Es cara De Ay 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 Listo Por ahora Gaa Dice Siguen presionando Entonces Los chicos De BizCode La parte De abajo Siguen avanzando De nuevo Secret Sladding Roboceta Y Vamos a ver Cómo avanzan Aquí los chicos Interesante Pones un guarcito Sabes dónde está Héctor Ok Vas a iniciar Sobre Héctor Héctor Tiene BKB Recuerden eso Ok Sacred Es un error Héctor está enojado Vienes a molestar Aquí loquito Llega Stinger Dice Y mira Buen Impale Que afecta Tanto al Spirit Bear Como a este Lonely Sonic Way Roboceta En problemas No puede hacer mucho Sabas reutilizado Y Roboceta Se puede estar muriendo Roboceta TX Pone Héctor Está como que TX Pone ¿Qué pasó? Dice Héctor Tres bajas Por parte de los chicos De Infamous Beast Coast Va a querer presionar Vamos a ver Timadito Defendiendo junto a Papita Papita que quiere terminar ya el Mekans Vamos a ver entonces Van a presionar entonces Highground Al parecer 23 minutos 24.000 de diferencia Valor neto 12 a 31 El marcador Y vemos como va la tabla Valor Ay 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 Sacred Al final Si vemos el marcador aquí La tabla 15.500 de valor neto Para el Bloodseeker 14.800 Para este Beastmaster 12.100 Para esta Queen of Pain Y 10.500 Para este Phantom Lancer 8.100 Para este Long Druid Está muy pegadito Por cuánto Por 1500 1600 De diferencia Valor neto Entre Long Druid Y el Y el Ix Assassin Sigan avanzando entonces Los chicos De Beast Coast Por la parte de Top Vamos a ver Y creo que van a asegurar Rochon Si Quieren hacerlo Con Rochon Ajá Es más Es el primer Rochon Listo Por ahora Entonces Bloodseeker Ahí está Stinger Por ahora Aquí Papira Scofield Stinger Avanza Chris Luck Frost Shield Para atrás Le dice Papita Y Lo van a matar A Papita Creo Mira Ajá Ok Inicia Sacred Le empujan A el amigo Chris Luck Al final Escapa No te creo Escapa Chris Luck Sonic Way Para empujar No lo pudieron matar A Chris Luck Escapó con ese Link Y llega rápidamente Héctor quiere matar A Roboceta Savage Roll Utilizado Parte de Roboceta 2-0 Abajo Rápidamente Por parte de los chicos De Infamous Rápidamente También llega Wist Para utilizar El Prima Roll Sobre Roboceta Roboceta Que se puede morir GG Lanza a Papita En 25 minutos Beast Coast Le gana la primera partida A Infamous Gaming 12-34 Marcador 27.000 De diferencia Valor neto Beast Coast Abajo 2-3 7-22 Abajo 20.000 Heroes An 20.000